Sí, tres, dije uno, dos y tres, sí, acá está el campeón, es el campeón, pero no es de la tercera, es de la cuarta, es de la cuarta categoría, Franco Gran Soto que saca un partidazo adelante, termina ganándole a su rival, a Vera, y bueno, contanos un poco, Fran, ¿dónde estuvo el trámite del partido? ¿Dónde sentís que hoy estuviste sólido? ¿Cuáles fueron las claves? Nada, un día hermoso para jugar al tenis. Verdad, ahora vamos a hacer así a la gente, hey, no es mentira, hermoso, poquito viento. Domingo a la hora de la tarde igual, duro, bochas, asados que quedaron afuera, así que era importante esto. Nada, mucho en la sensación propia, ¿viste? Yo juego muy bien, para mí es de categorías superiores, pero acaba de arrancar, me di cuenta, le vi que le faltaba ritmo, así que cuando le falta ritmo me gusta variar el juego, jugar de aquí para allá, jugar todo, correr las bochas, jugar alturas diferentes, y estuve muy metido conmigo, estuve muy fino, así que lo pude. Bueno, bien, pero se pudo hacer, porque a veces uno lo plantea, lo intenta y no sale. No, por eso los patitos en fila. Lo lograste bien, hiciste un muy buen planteo táctico y eso te da el título, ¿no? De alguna manera, pensás que fue el partido más difícil, ¿dónde estuvo el trámite, digamos, de este torneo? ¿Vos decís, estuvo acá? ¿O realmente la clave fue esto y, bueno, de ahí me solté? No, no, fue clave, yo había ganado un campeonato a principio de año y después empecé a ir bastante mal y un poco había perdido la sensación de ese buen tenis, así que en este torneo estuve como muy, muy, muy finito en tratar de recuperarlo, viste, estar solo conmigo, no importa quién tengo adelante, tratar de jugar lo que yo sé jugar, con saques muy buen primer servicio, digamos, como siempre adentro, y eso para mí fue clave porque tener un buen primer servicio me hace tener ventaja ya en la primera pelota que me toca jugar y mantener el saque fue importante a lo largo de todo el torneo. Pero tanto, Fran, como cumplir la primera regla y la más básica del tenis, que esté del otro lado de la ola, ¿no? Sí, totalmente. O sea, basta de lo de lo más, es problema seguro también, no tanto el tuyo. Totalmente. Porque vos tenés un montón de armas, la realidad es que a veces usarlas es el problema, pero bueno, hoy salió bárbaro todo, el planteo estuvo bueno, como decís, variaste, encontraste diferencias y, bueno, las ejecutaste bien. Bueno, ¿a quién le dedicas al torneo para cerrar? A mis cábalas, que me acompañan de punto a punta. Vamos, a todos ellos, a ellas, a quienes sean todos, y bueno, sigue ganando, ¿no? Vamos para adelante. Gracias.